Hola, buenas tardes, Juan Manuel. Sí, acá estamos, como muy ansiosos, esperando este evento grande que va a suceder este fin de semana. Bueno, primero, para que por ahí la gente que se está aprendiendo y que no sabe qué es Techo, qué es lo que hace esta ONG y qué van a estar haciendo este fin de semana. Bien. De hecho, es una organización social que estamos presentes en toda Latinoamérica y el Caribe y estamos en 13 provincias de la Argentina y acá más localmente nuestra sede es de Corrientes y de Chaco. Somos una organización que está compuesta por jóvenes voluntarios que trabajamos junto con los vecinos y vecinas que vienen en los diferentes barrios populares que hay en toda la Argentina. En Corrientes hay 200 barrios populares, en Chaco hay 401 y nosotros estamos trabajando en 4 barrios de resistencia y en 2 barrios de Corrientes. Y este fin de semana se va a llevar adelante la construcción de 14 viviendas de emergencia junto a 14 familias que viven en el barrio Ábalos de Resistencia. El barrio Ábalos está ubicado ahí a poco, sobre la sabina, a pocos metros de la ruta y lo hacemos en el marco de la celebración del aniversario de Techo. Techo cumple 20 años trabajando en la Argentina y nuestra sede cumple 10 años. Así que lo queremos celebrar con esta construcción que es histórica porque va a estar sucediendo en simultáneo en todas las sedes del país. Así que estamos muy contentos por eso. Bueno, ¿queda tiempo todavía si hay algún voluntario que quiera acercarse y colaborar en este operativo? Totalmente. Queremos ser un montón de voluntarios y voluntarias en esta construcción. Pueden encontrar el link buscando en nuestro Instagram, en nuestras redes sociales. En Instagram es comunidadtecho-corrienteschaco. Ahí estamos subiendo el link, imágenes y mucha info sobre la construcción de las viviendas. Y también me parece importante mencionar que justo este año se conmemoran 40 años de la democracia y creemos que el acceso a la vivienda aún sigue siendo una deuda como sociedad. Por eso también queremos construir para posicionarlo y visibilizarlo. Muchas de las familias con quienes vamos a estar construyendo el fin de semana viven en casas de chapa, de lona, sobre el piso de tierra hace mucho tiempo y por eso esta vivienda que construimos desde techo es una respuesta a esa emergencia habitacional que es urgente. Gracias.